Llegan los pastores Llegan la Navidad Alegrías y tristeza Se conjugan por igual Llegan la Natividad Los corazones se levantan Añoranzas y esperanzas Buena aventura y bonanza Llega la Natividad Ding dong, ding dong Nueva canción Ding dong, ding dong Levanta tu corazón La llegada de pastores De reyes para postrarse Pues nació el Rey de Reyes Uniendo a todos para amarse Ya llega la Navidad Ampliemos la amistad Unamos las ilusiones Entreguemos los corazones Ding dong, ding dong Ding dong Ba 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 Música Los corazones se levantan Añoranzas y esperanzas Buena aventura y bonanza Llega la natividad Ding dong, ding dong Nueva canción Ding dong, ding dong Levanta tu corazón La llegada de pastores De reyes para postrarse Pues nació el rey de reyes Uniendo a todos para amarse Ya llega la navidad Ampliemos la amistad Unamos las ilusiones Entreguemos los corazones Ding dong, ding dong Nueva canción Ding dong, ding dong Levanta tu corazón Ding dong, ding dong 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 Ding dong